Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y hoy continuamos con Superman. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Cayo Ávila. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Entonces muchachos, comencemos. Caminando por la fortaleza de Superman, Kara y Lois conversan. Parece que Lois ha descubierto nueva información. Algo sobre una colonia científica kriptoniana. Ellos eran llamados los Felocianos. La sociedad los rechazaba a tal punto de que ellos dejaron Kripton hace miles de años. Nadie nunca supo qué les sucedió. Y ahora Clark ha encontrado a una humanoide que puede rezar antiguas plegarias de Kripton. Lois está casi segura de que ella es parte de este grupo. Pero una vez que despierten, podrán decirles qué está sucediendo. De repente, Kara divisa la distancia a Kal-El. Él está con las manos hacia arriba y le pide a todos que se mantengan atrás. La refugiada acaba de despertar y está asustada. Ella ha destruido a Kelex. Lois pregunta si es que ella no puede comprenderlos. Y Clark aún no lo sabe. Él le pide que por favor no tenga miedo. Él y su hijo los trajeron hasta aquí para ayudarlos. Superman quiere saber cuál es su nombre. Y también quiere saber por qué lleva esa marca en su piel. ¿Cómo conoce el símbolo de la casa de él? Con lágrimas en los ojos, la mujer responde. Su nombre es Tao-La. Y ella quiere saber dónde estaba Superman. Clark no entiende. Según Tao-La, hay miles como ella. Pero él nunca apareció. Incluso cuando el anterior mongul se llevó a sus padres. Cuando los sacerdotes de sangre se llevaron a su hermano. Incluso ahora que el nuevo mongul quema y flagela a todos los que son como ella. Aquellos que ocultaron la marca. Tao-La dice que ella siempre pensó que él aparecería. Pero nunca lo hizo. Ella quiere saber por qué. Superman responde de que nunca nadie más le hará daño. Él también le pide que por favor le deje quitarle las cadenas. Pero Tao-La enfurece y le pide que retroceda. Clark insiste. Ella no es una prisionera. Entonces, Tao-La dispara lasers de sus ojos. Ella está asustada. Ella no quería hacer esto. Ni siquiera sabe cómo pudo hacerlo. Tao-La no quiere que se lleven sus cadenas. Si lo hacen, mongul se enterará. Lois abraza a la muchacha y le dice que todo está bien. No tiene por qué preocuparse. Se puede quedar con las cadenas todo el tiempo que ella quiera. Al mismo tiempo, en el fondo del océano, Vulko y los científicos Atlantes han estado investigando este misterioso material. Lo han determinado Génesis. Vulko pregunta qué tan antiguo es, pero no pueden darle una respuesta. Inclusive los grabados que tiene encima no corresponden con nada que haya sido documentado en la Tierra. Es más antiguo que Atlantis. Lo que sí pueden decirle es que la energía que han recolectado en este pequeño tiempo va a poder darle poder a Poseidonis por muchos años. Es como si esta pequeña tableta tuviera el poder de una estrella. Además, le está dando visiones de un dios durmiente. Vulko pregunta a qué se refiere y pronto se percata de que el científico Maric se está viendo algo extraño. Incluso sus ojos se ven raros. Enseguida el barco comienza a temblar. Vulko pregunta qué está sucediendo y qué hay debajo de ellos. Maric responde que hay una guarida de isópodos y él necesita de que ellos escuchen. Vulko pregunta a qué se refiere y Maric responde que los sueños deben ser escuchados porque él ha estado durmiendo por mucho tiempo. El científico le pregunta a Vulko si es que no puede escucharlo y lentamente se convierte en una criatura aberrante. Volviendo a la fortaleza, Kara y Clark intentan reparar a Kelex y Lois está preocupada por Clark. Él está muy callado. Superman responde que odia ver esas cadenas en los brazos de esa muchacha, pero aún así no debió haber intentado quitárselos. Superman se preocupa de que ahora Tao La no confíe en ellos y Kara le pide que no sea tan duro consigo mismo. Lo único que los refugiados conocen debe ser dolor y violencia. Clark le pide a Lois que se encargue de Tao La. Después de todo, parece que pudieron conectarse. Pero eso no es todo lo que preocupa a Superman. Él cree que Mongul ha muerto. Tao La se refirió al Mongul que fue y luego al Mongul que es. Además, había algo extraño con los enviados de Warworld. Era como si hubiera nueva devoción en sus voces y mucho más miedo que antes. Jon interrumpe. Para él, esto es bastante cuestionable. Primero, Kandor fue atacada y ahora refugiados aparecen con historias de que en Warworld hay kriptonianos que están siendo torturados. Superman responde que comprende a su hijo. Lo más probable es que esto sea una trampa. Pero si los falocianos son lo que parecen ser, y hay más de ellos esclavizados en Warworld, entonces realmente no importa que lo sea. Momentos después en Ciudad Gótica. Batman se está encargando de unos criminales y Superman aparece. Bruce le hace saber que no necesita ayuda. Pero Superman no ha venido a ayudarlo, ha venido a pedirle ayuda. La Lía de la Justicia es necesitada en Warworld. Un nuevo Mongul se ha alzado y parece que tiene en su poder una colonia perdida de kriptonianos. Bruce le pregunta quién le dio esa información, si es que acaso fueron los refugiados. Y esto extraña a Clark. Nunca le mencionó nada sobre los refugiados. Pero Bruce no necesita que le diga nada. Es obvio que esta es una trampa. Y los refugiados son parte de ella. Y por más que no lo sean, Bruce deduce de que si este nuevo Mongul puede subyugar a kriptonianos, eso quiere decir que ellos no tienen los poderes de Clark. Y la pregunta sería por qué no. Lo más probable es que algo en Warworld esté debilitando sus poderes. O hay algo raro con la radiación de ese mundo. Según Batman, por el momento deberían aprender más sobre la situación antes de actuar. De repente, un llamado de Arthur llega. Necesita a la liga en la costa de Florida. Ya que una gigantesca criatura avanza lentamente hacia la ciudad. Y no está sola. Con ella hay pequeñas criaturas también atacando. Aquaman está intentando hacer que retrocedan, pero no lo escuchan. Además, él nunca ha visto a criaturas como esta. Y parece ser que se están volviendo más grandes. Superman le pide a Arthur que no se preocupe. Él se acerca a la bestia y la golpea fuertemente. Pero la criatura contraataca. Murk observa esto y cree que Superman no va a poder derrotarla. Arthur pide fe. Por su parte, Clark ingresa a la bestia. Y conforme va descendiendo por su garganta, escucha una voz. Esta voz lo estaba esperando. Y lo conoce, Superman de la Tierra. Le dice que lo han estado esperando, incluso antes de que las estrellas iluminen el cielo. Clark ya no sabe dónde está. Hay como una fortaleza dentro de la criatura. La voz le dice que se encuentra en la necrópolis. Un lugar que pronto será. Y al mismo tiempo, siempre ha sido. Clark pregunta por qué le están mostrando esto. Y la voz responde que solo es una voz dentro de sus sueños. De la misma manera lo es Superman y las bestias con las que se enfrenta. Él espera la llegada de Clark, ya que muy pocos tendrán un rol tan grande en la historia como él. Superman no sabe a qué se refiere, pero sí sabe algo. Todo eso es una ilusión. Clark vuelve en sí mismo. Y luego sopla fuertemente dentro de la bestia. En el último momento, cuando todo parecía perdido, la criatura comienza a congelarse de adentro hacia afuera. Con el peligro más grande derrotado, Arthur le pide a sus fuerzas que se enfoquen en las criaturas pequeñas. Sin embargo, Clark necesita hablar con Arthur. El fragmento que los atlantes tienen en estos momentos causó esto. No solo es una fuente de energía, es algo más. Y no les pertenece. De repente son interrumpidos. Steve Trevor desciende de un helicóptero. Él está aquí representando al gobierno de los Estados Unidos. Y sabe que los atlantes tienen posesión de una fuente de energía ilegal. De no ser por Superman, los humanos hubieran sufrido grandes bajas. Los atlantes no pueden tener esa energía. Mientras Arthur y Steve pelean, Clark intenta decirles de que nadie tiene el poder para contener esta fuente de energía. Pero ninguno de los dos hombres parece escucharlo. A Arthur le da a Steve un ultimátum. El fragmento se va a quedar en Atlantis. Y si el gobierno de los Estados Unidos intenta tomarlo, será considerado como una declaración de guerra. Muy bien amigos, así continúa esta historia. Ya tenemos el nombre de esta refugiada misteriosa, Tao La. Y supuestamente es parte de un grupo que huyó de Kripton. Técnicamente es Kriptoniana. Hemos visto que su presencia en el planeta Tierra ha afectado la composición de su cuerpo. Así como con Superman, ha desarrollado las habilidades que Superman normalmente tiene. O por lo menos hemos visto que lanza rayos de los ojos. Lo que sí no me gusta, y detesto esto en varias historias, porque no es la primera vez que lo veo. Es el argumento de, ¿por qué no me ayudaste? Tú que no conocías que yo existía, ¿por qué no me ayudaste? No me gusta mucho cuando usan esto. Porque fuerzan la culpa sobre el personaje principal, en este caso Superman. ¿Cómo te iba a ayudar Superman si ni sabía que existías hasta hace unos minutos, unas horas? O sea, es imposible. Siempre que veo ese tipo de argumentos me parece muy tonto. Pero fuera de eso, me gusta por dónde va la historia. Tenemos ahora esta tableta misteriosa que también es parte de todo este enigma. Creo que la tableta la ha enviado este hombre encapuchado que vimos al comienzo. No creo que sea directamente Mongol. Otra cosa que está empezando a, entre comillas, no gustarme, es el hecho de que vamos viendo el por qué Superman formó su nuevo equipo. Porque la Lía de la Justicia no iba a acompañarlo a Warburg. Es decir, que toda esta charla de que no lo estamos haciendo para crear un nuevo mundo, y estamos haciéndolo porque Kennedy me dijo que lo haga, y todo lo que Grant Morrison postuló durante Superman and Authority, aquí simplemente se reducen. ¿Saben qué? Quería ir a salvar a esta gente, pero la Lía de la Justicia no me quería acompañar, así que me armé mi propio equipo. Ahí tenemos como que ideas un poco contrarias. Pero como les digo, fuera de estos puntos minúsculos, la historia me parece bastante interesante. Por el momento, ya veremos cómo va avanzando. El arte está brutal, me encanta el arte. Por el momento, esto ha sido todo muchachos. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!